¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tus lágrimas inundan la ciudad Necesitamos claridad Pasa el tiempo y todo sigue igual Corazón roto y sin curar Tus lágrimas inundan la ciudad Necesitamos claridad Pasa el tiempo y todo sigue igual Corazón roto y sin curar Gritando en silencio Para no despertar Todo ese dolor En los demás Infierno Rojo Pasión Que pronto será cielo Te lo digo yo Dicen que el tiempo lo cura todo Pero yo tengo Que ver como Tus lágrimas inundan la ciudad Necesitamos claridad Pasa el tiempo y todo sigue igual Corazón roto y sin curar ¡Suscríbete al canal!